Andrea, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Se queda un platillito. Ya tenemos una nueva amiga. No estoy dando cuenta. A ver, a ver, a ver. Calma, chaval. Cálmate. No estoy bien, tío. ¿Entonces por qué dices eso? Porque me da la gana. Ay, pues no sé. Por decir algo. ¿Para qué no se acabe a la conversación? No, 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 no. Tío, ¿qué piensas? Que es una mamarracha. Me dijo que todo lo malo que no ocurriera en la vida. Eso merecía. Suéltame inmediato. Ya te estás yendo a tu casa. ¡Ja! Ni lo sé. ¡Víctor, ¿qué pasa aquí? No lo ves. Nadie lo ve nunca. Qué frustrante es el no recibir nunca atenciones de nadie. Viene, por favor, ya vale, ¿no? ¿Por qué lo coges a ver? Viene, ya está bien. Sí, es muy curioso, ¿no? Chicas, coger una si que hayas cerca. Emilio nunca me había hablado de... Vamos a hacer un cuento. Nunca callas, oye, aquí es mi novio. ¡Eres un cabrón igualmente! ¡Eran los tiemblos de mi familia! ¡Que te vayas, coño! ¡Emilio! ¡Vete de calle ya, loca! Ya está bien, se jueguecito, sirene. ¿Cómo es dicho? ¡Sí te va a tocar un brazo! ¡Pero si yo no he abierto la boca! ¡Que a mí no me disteca! Tenemos que llamar a la policía. No, 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 no. No te logramos de eso. Ah, no, pues ya me dirás entonces tú lo que hacemos. A ver, vamos a tranquilizarnos todos un poco. De aquí no sale nadie. ¡Uno de los que estáis aquí vais a estropear mi relación con él encendido! ¡Ninguno! Oye, Emilio, ¿le has contado a José lo nuestro? ¡Tú no te vas de aquí! ¡Tú te quedas aquí! ¡Tú no te vas de aquí! ¡Tú te quedas aquí! Ellos son José y Andrea. ¿José? Y Andrea. ¡José y Andrea! ¡José y Andrea se resuelven las malas, por favor! Pues yo qué sé, José. No tengo ni miedo. ¿Qué vas a hacer? Tú, ¿qué hacemos, por favor? ¡José y Andrea! ¡Yo qué sé, coño! ¡Me muestro nervioso! ¡Me muestro nervioso! Yo no me arrepentiría. ¡Cabrón, no! ¡No me gusta! ¡Ya basta, Maru! Me gusta su poquita de grana. ¡Ja, ja, ja! 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 Ella es una creciente, es un decorado que nos protege el dueño a la llevarse ahora mismo. Pero salude, salude a su madre y a su prima. ¿Estás bien? ¡En plató!